¡Navidad! Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad En la calle huele amor A prisa por llegar A gente que viene y que va A dar felicidad Champán para brindar Luces para el Belén Y leña para calentar A los que se aman bien Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Es un día de alegría y felicidad Es Navidad Viva la Alegría y felicidad Viva la Alegría y felicidad Cub 풍 tripulta Justiño